Hola chicos, hola chicos, hola chicos Hola chicos como estan hoy en este video Hoy estaremos haciendo un nuevo video para Youtube Ah, hoy estaremos haciendo el video Osea un video si Pero el reto de Paster Gear Paster Gear Uy, perdon por aturdirlo Pero bueno, bienvenidos Y Quería hacer mucho este reto Desde antes Que además me había descargado De esta aplicación, pero me salió mal Muy feo Y la verdad en ese momento era muy familiar Y me gustó hacer mucho el reto Y bueno Me divertí mucho, como dibujarlo Reírme y Y borrar, borrar, borrar La verdad me tarda un poquito Trinta y... El video original capaz que era como 4 minutos Más o menos, pero El video editado El video original Era de... 37 minutos Cuando veo digo Como esta... Que? Que 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 que? Como como? Como? Como que eso hice para que siga vivo Con el video y esas cosas Y acá estoy dibujando Y dije, bueno voy a hacer el boceto Pero después pensé y digo, no No hagamos el boceto Y después no lo hice, no lo hice el boceto Pero bueno Ahí estoy... Perdón No fue un eructo Fue mi cuerpo Fue... Estaba ahí dibujando Y me dibujé con Carlos El nuevo gato Y dije, bueno Wilson es blanquito Pero Carlos es muy chiquito Y puede morder mi dedo Siempre me morder el dedo Entonces... Lo dibujé así Me puse unos antifacitos Unas cositas de... Gatito Porque bueno Si, soy muy un amante Gatito Y... Como... Me puse un antifaz para dormir Yo no duermo mucho la verdad Dormo demasiado Y... La verdad me tardé mucho en hacer este video Quería comenzarlo por un especial Gracias a los... 40 suscriptores 47 Y mis compañeros me gritan Che Luli Tenés menos suscriptores Tenías antes Bueno No importa El tema Lo bueno Que llegue a los 47 No... No tengo de vuelta a un... Un suscriptor Que era mi amiga de la otra escuela No No les dije eso Pero eso pensé Digo De eso Que... Una buena no idea También Bueno Lo bueno Este dibujo que me salió un pie No... No... Si... Me salió muy bien la verdad Y... Me moría de risa Como lo hacía Y la verdad me tardé mucho Porque también tenía que borrar las... Bates que sobraban Y... Bueno... Darme demasiado No le hice fondo Pero si... Pintea Porque no me gusta mucho pintar Ahí está Carlos Lo estoy pintando Eh... Y ahí... Estoy pintando el antifaz Ah... ¿Qué hice? Ahí estoy haciendo las gotitas Porque... Eh... Siempre me está muriendo el dedo Eh... Y la verdad... No sé qué decir Muchas gracias... Por los 40 suscriptores Le pasé a mi hermano Antes mi hermano tenía 8 suscriptores Y yo tenía 0 Mira Nene O te pensaste que... Yo te... No... O sea... Ya te gané Ah... Bueno pero... Sí... No voy a hacer spam de... De... De su canal porque... No quiero hacer spam Y bueno... Ahí estoy haciendo las sombras Y ahí agarro el difuminador Ahí difumino, 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 difumino como una loca... Y... Y... Después... Ahora pinto el gato Ya... Me olvidé de hacerle el... Bueno... Se lo hago Voy a dar otra cosa Lo pinto de vuelta Voy a dar de vuelta que tengo que pintar Pinto... Lo difumino Le hago una sombra al gato Y... Quito Y así quedó Y así quedó